Estas polémicas mancharon la televisión mexicana. En Cebale se tomaron muy en serio su nombre, pues les valía lo que les sucediera a sus participantes y conductores, ya que hubo una infinidad de caídas en el show, siendo la de Jessica Segura y Emma Escalante las más recordadas. Ambas tuvieron el infortunio de sufrir percances dentro del set, los cuales las llevaron hasta el hospital. Las cosas no terminaron aquí. Armando González, conocido como el muñeco, también sufrió un aparatoso suceso después de terminar en el suelo tras un salto de 5 metros. Todos quedaron con severas secuelas. Tan solo las dos famosas tuvieron que ser intervenidas de emergencia. Incluso dicen las malas lenguas que la producción no les pagó los gastos médicos. Físicamente es el dolor más grande que se entiende. Esta es una que todos se saben. Cuando Paco Stanley tenía su programa, hacía bailar a Mario Besares el gallinazo. Fue durante una de estas coreografías que se le salió una bolsita con algo blanco adentro. Hasta la fecha algunos siguen pensando que el misterioso paquete contenía polvitos mágicos. Después de los cuestionables tratos que recibió Besares por parte de su compañero de trabajo, muchos dicen que replicó las mismas actitudes en su show de multimedios. Pues resulta que una de sus conductoras conocida como estrellita de mar. Estaba embarazada y por cuestiones privadas no quería revelarlo. Aseguraba que Jazmín no había hecho público su embarazo debido a que pensaba abortar. A la televisora y a él se les hizo buena idea asustarla, junto con las otras bailarinas diciendo que si esperaban una criatura serían despedidas. Por su parte Jazmín se sintió molesta con la broma y se salió del set. No contentos con eso, en la siguiente misión la volvieron a exhibir llevando un ultrasonido, en el cual por obvias razones salió con su domingo 7. Curiosamente Jazmín ya tenía un historial molestando al resto de sus compañeras, e incluso se metió con la reina de los niños, a quien le hizo una parodia donde decía que era experta en saltar muros, la cual tomaron como una broma muy subida de tonos sobre la historia de Tatiana, pues tuvo que saltar la barda de su casa con tal de liberarse de su marido que la tenía privada de su libertad. Esto generó una oleada de críticas en contra de ella y de la regiotelevisora. Era multimedios, y dicen que no se puede esperar nada bueno. Claro que los matutinos de Televisa y TV Azteca no se salvaron de los escándalos, ya que dicen que se compiten por ver quién tiene las peores ideas. Por un lado está hoy, a quien los televidentes se los comieron vivos por darle toques a Sammy y a Miguel Luis, si contestaban mal algunas preguntas. Aún así esto no fue lo único que persigue al show, pues tan solo las opiniones de su líder, Andrea Legarreta, fueron objeto de memes a nivel nacional, cuando creyó estar súper informada del tema de la subida del dólar. Y en televisión abierta quedó en evidencia que al parecer no sabía lo que decía. Tiempo después trató de lavarse las manos, pero la gente ya no le creía nada. Venga la alegría no se queda atrás, pues a pesar de que no alcanza el mismo rating que su competencia, sí tiene unas ideas que hacen alzar la ceja a más de uno, como por ejemplo su representación del submarino titán. Otras son las terribles entrevistas que suelen hacer hacia sus invitados extranjeros. Por favor, dolingo, dale unas clasecitas de inglés. ¿Y tú, recuerdas algún otro momento oscuro de la televisión mexicana? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.